¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de Leymor Tecnología. En esta ocasión vamos a configurar este dispositivo de Lean en modo router. Y en esta ocasión vamos a hacerlo desde nuestro ordenador. Ustedes pueden también hacerlo desde un teléfono celular o desde una portátil. En este caso, como nuestro ordenador es de escritorio, lo que debemos hacer es conectar el router mediante cable de red a nuestro ordenador para poder acceder a la interfaz de configuración. Ahora vamos a ingresar a la interfaz. Aquí vamos a escribir la IP que trae en la parte de atrás del router. En este caso es 192.168.0.1. Muy bien, y damos Enter. Y como ustedes pueden ver, nos lleva a esta página de inicio. Aquí para empezar vamos a seleccionar Start. Seguido nos muestra esta ventana. Aquí debemos seleccionar el idioma. En este caso vamos a seleccionar Inglés. Seguido nos muestra esta ventana. Aquí nos pregunta si queremos seleccionar configuraciones avanzadas o queremos continuar con el asistente. En este caso nosotros vamos a continuar con el asistente. Seguido nos muestra esta ventana. Aquí nos pide seleccionar el método de conexión. Vamos a seleccionar. Y miren, nos muestra estas dos opciones. La primera opción es si vamos a realizar la conexión mediante cable de red. O la segunda es si vamos a realizar la conexión de forma inalámbrica, es decir, por medio Wi-Fi. En este caso nosotros vamos a configurar este dispositivo en modo router. Por ende vamos a seleccionar la conexión mediante cable de red. Seguido nos muestra esta ventana. Aquí nos pide seleccionar el modo de trabajo. En este caso nosotros vamos a trabajar en modo router. Por ende vamos a dejar esta opción. Y como ustedes pueden ver, aquí también nos muestra esta gráfica donde nos ilustra cómo es la conexión en modo router. Aquí desde nuestro proveedor de internet, mediante un cable de red o fibra óptica, llega la señal a nuestro router principal. Y desde aquí podemos compartir la señal de forma inalámbrica y también mediante cable de red a todos nuestros dispositivos. Muy bien, aquí vamos a poner Next. Ahora nos muestra esta ventana. Aquí vamos a seleccionar IP dinámica. Y en la parte inferior ponemos Siguiente o Next. Seguido nos muestra esta ventana. Aquí es donde vamos a cambiar o asignar un nuevo nombre y contraseña a la red Wi-Fi que nos da este router. En este caso, en el nombre nosotros vamos a poner red de link. Y en la contraseña vamos a poner de link 2023. Ustedes aquí pueden asignar cualquier nombre y contraseña siempre y cuando sea segura para su red. Vamos aquí en la parte inferior a poner Next. Aquí también vamos a poner Siguiente. Y finalmente nos muestra esta ventana. Aquí nos pide crear una nueva contraseña para poder ingresar a la interfaz de este router. Recuerden ustedes que el usuario y contraseña que trae por defecto este router es Admin. Pero aquí nos pide que ingresemos una nueva contraseña y en este caso nosotros vamos a poner Admin 123. Una vez que ya ingresamos, aquí ponemos Next. Ahora nos muestra esta ventana donde nos indica un resumen de los datos que hemos ingresado. Una vez que ya revisamos estos datos, aquí en la parte inferior ponemos Aplicar. Y se empezará a reiniciar el router para poder aplicar todos los cambios que hemos realizado. Y miren amigos, aquí nos pide que ya conectemos el cable que viene desde nuestro modem principal y que lo hagamos en el puerto WAN. Entonces en este momento vamos a conectar. Muy bien, y finalmente nos indica que ya estamos conectados a Internet. Aquí vamos a poner Finalizar. Ahora vamos a conectarnos desde nuestro teléfono celular a la red que acabamos de crear de este dispositivo de Lean. Y para ello nos dirigimos a la parte de Ajustes. Aquí vamos a seleccionar Wi-Fi y ya debe mostrarnos la nueva red que acabamos de configurar de este router de Lean. Y miren, aquí tenemos ya la red Wi-Fi del router que acabamos de configurar, que en este caso es red de Lean. Vamos a conectarnos. Bien amigos, eso ha sido todo en este video. Espero les haya servido, les haya gustado y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.